20 de julio 2019. Estamos en nuestra finca de la Sierra Espuña y esto es Filoe, una variedad de paraguayo de carne blanca tardía que tiene floración tardía sobre el 10-12 de marzo. Esta variedad es muy productiva, un color rojo 100% y su peculiaridad, el cierre pistilar perfecto. No hay ni uno con cracking. Mucho espesor también, subácido, muy 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 productivo y muy bueno de comer. Es increíble, ni uno abierto. Increíble su producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!